Ana Patricia Gamed, Francisca Lachapel, Alexa de Llanos, Ariadna Gutiérrez y Sacha Preto son algunas de las famosas que han lucido esta tendencia Michelle Salas. Foto, Kelly Sullivan, Getty y Machís Michelle Salas es una de las influencers más admiradas del mundo de las redes sociales por su alto sentido de la moda. Tampoco es un secreto que sobre ella también pesa la atención pública debido al nombre de sus progenitores, Luis Miguel y Stephanie Salas. Además de que ella también forma parte de la famosa descendencia de la espinal. Sin embargo, su nombre en la industria de la moda también posee poder propio. La joven modelo suele compartir en sus redes sociales, sobre en Instagram, las diversas formas en las que ella adopta ciertas tendencias de moda, en sus gustos y facetas del día a día. Uno de los estampados de temporada es el tigreado o de leopardo. Y como ella muchas celebridades lo han utilizado ya sea en trajes de baño, u otras prendas. A continuación les compartimos algunas de las famosas que se han dejado seducir por este famoso coloreado. Captura de Instagram de Alexa de Llanos.